Hola mi gente, soy yo Nelly y bienvenido a otro video mio Gracias por suscribirte y darle like a mis videos Entonces hoy voy a hacer un arroz amarillo sin carne porque a mi me gusta solo como amarillo sin nada Y hoy voy a usar una cucharadita de sal, ajo que no voy a usar tanto Aceite, un sazon, que ahí esta el nombre Y agua y arroz Entonces primero voy a coger dos vasos de arroz Ok, y aquí estoy terminando mi otro vaso Y aquí, como pueden saber, aquí tengo los dos vasos de arroz Y ahora lo voy a limpiar ahí en el fregadero Voy a irla limpiando Ya terminé limpiándolo Y ahora le voy a echar un vaso y medio de agua Le voy a echar mi primer vaso Que creo que ya esta medio bien, pero le voy a echar un medio Así Ok, ya terminé echando de esto Y ahora le voy a echar el aceite Y ahora la sal Ok Después de eso Le voy a echar el sazon Que te voy a enseñar El tipo de sazon que estoy haciendo Ok Y ahora le voy a echar Ok Ya Ok, ahora le voy a echar el ajo Le voy a echar un poquitín Así Ok Y ahora lo voy a echar en la arrocera Ok La voy a poner en la arrocera Ok Y ahora voy a poner el tart Y voy a poner la tapa primero antes de empezar Y ahora voy a echarlo Y ahora voy a ponerlo Ya esta el arroz Ahora te voy a enseñar como me queda Como pueden ver Así es como me quedo Mira ya me sirvi Entonces ahora lo voy a probar Que rico Ojalá que a mi mamá y a mi papá les guste Bueno mi gente Esto es todo que tengo para ti hoy Por favor Por favor suscríbete y dale un like a este video Bye 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 Gracias por ver el video.